Bueno, por parte de la Talavera Celia, que está en la ciudad de Puebla, el autor, el artista, el doctor Germán Gutiérrez Herrera, que es el director general de Talavera Celia, nos hacía el comentario que son 10 talaveras con firma reconocidas en el municipio de Puebla, me refiero a Capital, y en ese sentido se convocó, se contactó a uno de ellos con la intención del poder nosotros como administración y considerado las fiestas, la feria, Zacapuáxtla 2013, el aportar a la administración algo que deje huella, y que sobre todo lo importante que yo comentaba, que nosotros nos incorporamos a la administración, pero no tenemos el dato exacto cuál fue la última administración que aportó algún acervo cultural que quede para que aquellas personas que nos visiten, que son muchos los turistas, sepan, conozcan, y aparte también, bueno, sea un atractivo más en el aspecto en turismo, algo que nos identifique como nuestros indios Zacapuáxtla, y aquí nos llena de gusto el hecho del poder contar, que quedaría a partir de este momento en el Archivo Histórico Municipal, y el día de mañana que será también una aportación más, que será el anexo del Archivo Histórico Municipal, entonces quienes nos visiten están obligados en primero a ver los documentos que se encuentran desde 1840, desde estas fechas hasta también, por decirlo, identificar el ajedrez que representa la batalla del 5 de mayo. Esto lo pensé en abril del año pasado, y lo pude exponer hasta el noviembre, finales de noviembre del año pasado, o sea que prácticamente tardamos más de 10 meses para poder presentarlo. ¿Se nos habla de los elementos precisamente que integran este ajedrez, desde las torres, el rey? Claro que sí, todo este es un ajedrez muy poblano, hace rato les comentaba que hemos pasado 200 años, y no se nos había ocurrido hacer un ajedrez, que es una, prácticamente es una batalla, en donde los acapuastas para Orgullo de los Poblanos, fueron parte importante de esta batalla, pero la batalla no fue como en sí, como una batalla nada más y adquirirla, sino fue algo más grandioso, porque sobre el 5 de mayo se habla sobre la integración general de la nación, por eso es importante, y entonces en donde trabajan y luchan los acapuastlas, lógicamente es un fragmento, no solamente del Estado, sino vinieron de Aguascalientes, vinieron de todas partes a defender la dignidad de la nación, por eso Puebla es importante como un par de aguas, para que se integrara verdaderamente nuestra gran república que estaba fragmentada. Los peones son soldados franceses y acapuastlas, las torres, los dos, los alfiles son los que el monumento a la fundación de Puebla, el rey y la reina representan a Benito Juárez y su esposa, y el contrario, francés, es Napoleón, y este, es una española, ahorita se me fue el nombre, pero es ella su esposa. La dignidad y lo que les comentaba es importantísimo que tengamos en... Por supuesto, por supuesto, por sesión de Cabildo, todo lo que conlleva las piezas, lo que se está entregando, que quede inventariado, que quede sobre todo auditado, en el sentido de que es una aportación que se adquirió con recurso de participaciones del gobierno municipal, y donde hoy encontramos con un certificado de autenticidad, que se va a anexar a la exhibición del propio ajedrez, para que la gente que nos visite conozca un poco, pues de qué es lo que representa, y sobre todo que son piezas originales en Talavera, que es una artesanía que identifica al Estado de Puebla, y que luego desafortunadamente en muchas ocasiones me decía el propietario que este tipo de piezas quedan más en el extranjero que en el propio país, que la gente valora más afuera, siendo gente que no es del país, este tipo de artesanía, que son obras de artes indiscutiblemente. Sí, nos explicaba hace un momento el autor, el por qué decidió hacerlo en un ajedrez, el ajedrez representa una guerra, en un juego, pero la idea de todo esto es el que mucha gente que nos acompaña, bueno, que haya más atractivos, no solamente la belleza en el mural, que todo mundo lo identifica, lo conoce, es lo primero que quieren acudir, el mural costumbrista que se encuentra en el área de Cabildo, hoy también ya es el museo habilitado, el Solalpancali, y también lo que es nuestro archivo y el anexo que vamos a estar entregando el día de mañana.